Venga chavales, vamos con un top 10 mejores megas de Pokémon para mí. Y Mega Lakazam, la verdad es que sin más, me gusta mucho más el Lakazam normal. Lo voy a poner octavo. Décimo. Ni parece mega, la verdad. Tampoco parece mega, noveno. Vidril moda la mega, eh. Incluso para mí mejora, comparado con el normal. Le voy a poner 6. Me gusta más la forma normal. Mega Tiranitar, mira que soy ultra fan de Tiranitar, eh. Es mi Pokémon favorito. Pero Tiranitar normal me gusta más. Aunque este me moda también bastante, pero bastante. Le voy a poner segundo, yo creo. Saben 3, 2 y el 3. Megagron, me moda también. Puesto 4. Mega Medichan, no está mal, pero es que a mí Medichan el Pokémon como tal, sin más. Mega Pinsir, venga. Empezamos a cagarla. Y primero, Mega Bright Ziken, bueno. No ha quedado mal del todo, pero no ha quedado como yo quería que quedara. Esperaba un, yo qué sé, un Mega Charizard negro, que es una ultra locura de guapo. Ventura Pinsir, no está mal. No. Gracias.